La luna, compadre, y que nadie se quede encima de nada. ¡Argale, Tony! ¡Picel! ¡Argale, Tony! 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 ¡Argale! ¡Argale, Tony! 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 El polmón toma el cuerpo de pez Corazón de mi dolor Preguntaba que yo le dijera El sol ya lo pintó No me gusta decir de la parada Solamente pese a la maldad De su vida salvo en la santa Y mirar en la parte de la mar Y mirar ese capa peor Que mi cara me supe ya Hay que dar un parito y ese aplauso, que se escuchen Fuerte los aplausos, recuerden que de los aplausos vive el múltiplo Ya se cansaron A ver otro fuerte aplauso para los festejados Fuerte los aplausos Que se escuchen bien fuerte Para Andrea y Toñito Que los están festejando el día de hoy Salve compadres Es que seguimos mandando saludos a toda la raza Que ya está presente en este gran hogar Avanzamos con más música Salve compadres Así es que hagamos un otro bonito tema Los grandes éxitos de la música norteña Compadres Vamos con esto Esto que dice más o menos en este compadres Algo de los incansables estiles del norte Compadres A toda la raza los temas Bien bonitos Salve compadres Para que se pongan a bailar Avanzamos Avanzamos Amonos Dice Salieron de San Isidro Los perenos de mi moto Altyaz Las piastas de carros Reflexas No hay franja más En la bella y lo vella Váile, váile, váile Váile, váile Váile, váile Y que me ríe a las tijanas Pasaron por esa lente, nos paró la inmigración Tu despidio, sus dos cuentos les dijo De donde son, ella y la desamantó Con el frán de corazón Con el frán sí que yo Bueno, con el friendoid de armadilón Pero hay gente desesperada, que es temprano, se siente herida, la traición es contrabajo. Son cosas incompartidas. Son cosas incompartidas, que es temprano, se siente herida, la traición es contrabajo, se siente herida, la traición es contrabajo. Son cosas incompartidas, que es temprano, se siente herida, la traición es contrabajo, se siente herida, la traición es contrabajo. Son cosas incompartidas, que es temprano, se siente herida, la traición es contrabajo, se siente herida, la traición es contrabajo. Son cosas incompartidas, que es temprano, se siente herida, la traición es contrabajo, se siente herida, la traición es contrabajo. Bueno, pues ya llegaron los invitados de esta noche, comparito, los grandes amigas del Estado Norteño. Saludos ahí para ellos, compadre. Continuamos, seguimos, seguimos en más música prima. Saludos, compadre. Saludos, saludos. Saluditos al amigo Miguel, que ya llegó, eso. Al amigo Peri, al amigo Fercho, eso, sí. Saluditos al amigo Nacho, también, que anda, dijo, hasta allá, escondido. Al amigo Santiago, que ya llegó, compadre. Hasta la raza hay presente, compadre, y todo el amigo Peri, que está allá, hasta la mesa del trincón, compadre. Saludos, compadre, la novia del pajarillo, ¿eh, pa qué? Sigan disfrutando la música en el video, compadritos del norte, compadrito. ¡Vámonos, avanzamos ahora con ustedes! ¡Vámonos, dice! Por el que andas haciendo, por ese río, por ese río, por ese río. Señor, ando navegando, ando buscando, mi pajarillo. Las señas yo puedo darte, puedo llevarte, vente contigo. Arriba de un aguacate, morena, linda, de brazo olido. La sombra del arbolito, quedó el testigo, quedó el martillo. Ella me robó el cariño, en una tarde, que fue un domingo. Yeah, amigo. Ja, amigo. Volaron los navegantes Allá muy lejos Por la calzada Andaban los caminares Tras de una joya Que desgostaba Por el calla Ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del marcarillo Y si te vienes conmigo Y eso Haz de cuenta compadre Que estamos en un concierto Eso Si todos están admirando Admirando Tu belleza La música Ahorita nos sentamos Nosotros también No se preocupen Dale Y esto Y esto que el otro Salucita Salucita compadre Salucita compadre Que pasa Ya llegaron las mujeres A ver otra vez Ese grito de las mujeres El grito de las señoritas El grito de las viejas cabronas Pero sigue habiendo más tóxicas El grito de las tóxicas Están de moda Están de moda ¿Dónde están las mujeres Que mandan en su casa? No más una Allá Pero allá Allá en su casa Aquí también Salen compadre Buenos hermanos Y para todos Para toda la raza Salen compadre A ver cuántas Quieren A ver si lo traemos Si no Pues vamos por él Porque no Nada más lo sabemos Como 15 Y nos falta una Salen compadre Salen mi cómplice Salen la parada De los grandes Salen de la misma De la música De acuerdo a mi Bajosexto Para todos Se llama mi cómplice Dice Salen de la misma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Yo a mi rival que invité, a esa hasta que pensé, y decidí tener una fe. Por mi parte quedate, con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser. Ni tu amigo, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu hombre. Viste solo un manito, a ese que yo podía vestir, a caprichos de tu amante. Ni tu amigo, ni tu amante. Ni tu perro, ni tu hombre. Ni tu amor, cuando es amor, se ensañan a mi sembrillo, perdonan tus errores. Ese el reloj marca cien. Y es preciso hablar los tres Yo a mi final ya invito a esta vida que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Que aún no quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre Fuiste solo un maritín Allí yo quería vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro ni tu hombre El amor cuando es amor Se ensaña tanto y siempre yo Perdona a todos tus errores Ahí quedó ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! y aquí no invita nada saludita avanzando salen compadre a mi carnal a Vicente Fernández si se venga a echar querido compadre vente carnal salte para que te cantes una canción continuamos seguimos avanzando las dos compadre salen pueblo querido o los alambados la que sea cual la que sea Gracias por ver el video 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 ¡Sale! 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 ¡Sale!